Tres mensajes muy concretos quiero algunos destacar y otros comentar con ustedes que complementan el completo informe del Ministro de Defensa. Primero reiterar a nombre del gobierno del Ministerio del Interior nuestra solidaridad no solamente con las fuerzas militares y de policía, con las familias de nuestros soldados fallecidos y heridos por cuenta del atentado, sino señor gobernador, señor alcalde, señores alcaldes, también con la población civil de Arauca, con los líderes sociales, con los defensores de derechos humanos que en los últimos meses han venido siendo amenazados y asesinados por los distintos grupos que aquí en Arauca, a pesar de la voluntad de paz del gobierno, persisten en el camino de la violencia. Lo dijo muy claro el Ministro de Defensa. El gobierno está listo para retomar cualquier esfuerzo de negociación de paz con estos grupos, especialmente con el ELN que ha venido de impacto en el territorio. En los últimos ocho años, desde que se firmó el acuerdo de paz, siete años, 2017 al 2023-24, aquí en los cuatro municipios, PDE de Arauca, se han invertido más de un billón de pesos en obras de infraestructura, en proyectos productivos, en distintas categorías de proyectos. Algo se ha avanzado. Esos recursos se ven en algunas partes, pero no es suficiente. Necesitamos priorizar, unir esfuerzos, gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, sector privado y cooperación internacional, para que a través no solo de los recursos de OCAD Paz, sino del sistema general de regalías, del presupuesto general de la nación, del mecanismo de obras por impuestos, definamos para lo que resta del gobierno del presidente Petro en el corto y mediano plazo, pero también dejemos definido hacia el futuro ese pacto territorial en donde, con claridad en la fuente de recursos, con claridad en cuáles son las obras que tengan mayor impacto para transformar definitivamente este territorio, podamos comprometernos con la comunidad de Arauca. Es fundamental el control territorial de nuestras fuerzas militares. Es fundamental la tarea que ellos realizan todos los días acá en Arauca para proteger a la comunidad. Pero al mismo tiempo y paralelamente tenemos que avanzar en la transformación territorial si queremos, de una vez por todas, evitar que la violencia se recicle una y otra vez en estos territorios, a pesar de avances en desmovilizaciones o a pesar de avances en ofensivas militares. Muchas gracias.